Siete comunidades son las historias no contadas, son seis historias que voy a narrar, que voy a contar en la película basada en el terremoto de los vecinos, o va a circular en base a historias que no se han conocido realmente en el desarrollo de este fenómeno natural que ha realizado la historia. Cada historia tiene una gama de personajes, por decirte, los actores en la historia del niño, símbolo del temblor, está Gerardo Zamora, Titi Plaza, que son los padres de esta historia del héroe de disco, de otros actores, está Rodrigo Patiño, Sancho Patiño, está Carolina Infante, está Mayna Barado, Daniela Stoirolo, que también está, son otros actores que desarrollan esta historia, que nos conlleva todo hasta aquí, mira, nosotros queremos hacerlo en 2017, ahora, fecha exacta lo veremos porque fue que se demore un proceso, para mi gusto, me gustaría valer la reunión de que sea el 15 de agosto, y conmemorar 10 años de este fatídico fenómeno natural que es trozoico, ojalá se den las comisiones, ojalá que podamos tener, de repente, esa suerte y poder entender ese día, para que se pueda ver, pues, en todo el mundo. El 7,9 de las historias no contadas es la ópera prima de Johnny Mendoza, es un amigo, compañero, actor y, bueno, ahora en esta nueva etapa como director, que ha tenido bien como Carmen, pero un personaje dentro de las seis historias que se van a estar contando en la película. Bueno, mi personaje es un padre de familia que junto al personaje que desarrolla Titi Plaza cuenta la historia de un niño que perdió la vida durante el terremoto, entonces es una parte dramática de la historia, se va a contar un poco la relación que ellos tenían, cómo sucede el terremoto y cómo enfrentan ellos esta desgracia que les toca vivir, creo que es una historia que no solamente tiene drama, se va a contar diferentes historias, hay un poco de sensualidad, hay historias de amor, todos los ingredientes que tiene que tener una película para que capte la atención del público, bueno, además que el mismo hecho de recrear lo que se vivió en el terremoto del 2007, creo que a todos les toca de una forma. Mi personaje es Doris y bueno, es la historia real que me pasó en Ica hace nueve años, son seis historias, son seis historias en el cual yo estoy en una de las historias, bueno, que pasó en la vida real, justo estoy trabajando con una de las chicas que pasó esta historia y me parece súper increíble porque siempre le estoy preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siente? Igual yo creo que tenemos que estar también bien prevenidos porque ya hemos, bueno, nosotros estamos como que haciendo esta pela, pero siempre tiene que estar la gente como que en cuidado, que tengan un botiquín en caso de un terremoto, ¿no? Linternas, eso también me parece súper bueno. Estamos en preproducción todavía, sale, vamos a grabar por ahí en BMW. Siempre comenzamos a grabar, la película, si bien no me equivoco, es el próximo año, o sea, el 2017. Bueno, mi personal es una abogada que trata de sacar de la cárcel a unos magiosos, unos asaltantes de banco colombianos, es una historia no contada, real, todas las historias son verídicas, y ese es mi personaje, una abogada, y que inclusive dentro de la película, cuando lo vean, cuando se estrene, van a ver que hay algo muy interesante, cuando la abogada le dice a los colombianos, aunque sea, le sentí un terremoto, pero lo saque, lo saque, y eso fue días anteriores al terreno. ¿Se te fue difícil o fue hacer tu personaje? En realidad, no se me hizo muy difícil, realmente, me metí mucho en el personaje, y estuve viendo bastante mi guión, y salió, gracias a Dios, muy bien todo, y todos los actores estamos aportando bastante a esta película, 7,9 de las historias no contadas, que ya están con muchas expectativas, ¿no? Un disco idónica, y bueno, fue fuerte, chocante para mí, sobre todo, tener a mi familia allá, y no saber qué era lo que les había pasado. Realmente, yo no estuve allá, pero sentí cómo fue, y lo que me contaron, es una historia bien delicada, hay que tomarla con mucha seriedad. Ya en el proceso de la película, creo que hemos podido conocer un poco más de cerca, lo que se vivió ahí mismo, ¿no? Hemos estado grabando en ICA, y un poco recogiendo el sentir de la gente, que aún recuerda este momento, y cómo lo vivieron además, ¿no? Creo que es un poco el crear conciencia también de que tenemos que estar preparados, porque este es un fenómeno que podría repetirse, incluso con consecuencias mucho peores, así que creo que nos corresponde a todos, como sociedad y al gobierno, también tomar las previsiones necesarias para evitar que se pierda más vida. La experiencia que yo tengo, porque yo viví en terremoto, yo estuve el día de terremoto de ICA, ¿no? Es muy devastadora, hay mucha marca. Hay gente que todavía, son los rezagos de la parte psicológica que uno va creyendo, y los niños que tenían 10, y ahora tienen 15, han crecido con ese trauma, ¿no? Los que tenían 17, y ahora tienen 27, han crecido, van creciendo con eso, y estamos prestos pues a que cualquier movimiento teórico, ya estamos ya un poco como psicoseados y encima, ¿no? Que todos pregonan de que en algún momento va a haber un fenómeno natural más grande que se ha vivido, entonces peor aún todavía, ¿no? Entonces creo que existe todavía de parte de muchas personas de ICA que todavía viven eso, ¿no? Cuando tú vas y conversas con ellos, te cuentan y a veces le colocas sus lágrimas a sus ojos, ¿no? Cuando te cuentan la historia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.